¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? ¿Vamos a vivir mucho mejor y a llevar mejor todo lo que la vida nos traiga por delante si la gestión de las emociones es buena? A nivel físico lo vamos a notar muchísimo. El estado emocional y la regulación de las emociones influye en el desarrollo de enfermedades, en si tenemos una enfermedad, cómo vamos a llevar esa enfermedad, cómo vamos a responder a los tratamientos, en cómo nos vamos a encontrar físicamente. A veces el cansancio no es cansancio, tiene más que ver con las emociones que con el estado físico. En cómo dormimos, en si descansamos bien o no. Y otra área en la que nos va a influir un montón es en las relaciones, porque nosotros no sabemos relacionarnos con la cabeza, no relacionamos con las emociones. Entendemos lo que le pasa al otro porque resonamos emocionalmente o nos podemos hacer una idea de cómo siente el otro las cosas. Si yo no conecto con mis propias emociones, ¿cómo voy a saber lo que siente el otro? Es imposible. Entonces tendremos muchas menos dificultades y se presentarán menos malos días si gestionamos bien las emociones, porque muchas situaciones relacionales que se convertirían en problemas no se llegarán a producir porque nuestra gestión será buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!